Hola chicos, bienvenidos y gracias por participar de este curso de diseño de elementos corporativos con Adobe Illustrator. Mi nombre es José Porto y hoy te voy a enseñar a crear la papelería de tu negocio o emprendimiento desde cero. Por lo que para hacer este curso solamente necesitas contar con el logotipo de tu empresa. Entonces en este curso los tres puntos importantes que vamos a ver serán, por un lado, dónde ir para instalar Illustrator. En el segundo punto vamos a ver cómo crear un documento para cada uno de los elementos nuevos que necesitemos hacer. Para las tarjetas, el papel A4 y la carpeta por ejemplo. En el punto número 3 vamos a ver cómo organizar nuestras carpetas para que una vez que tengamos todos los elementos los guardemos de una forma ordenada. Bueno chicos, entonces lo primero que vamos a hacer es venirnos aquí a adobe.com. Una vez que estemos allí, nos venimos aquí arriba del menú de fotografía, vídeo y diseño. Le vamos a hacer un clic y de nuevo aquí en Illustrator. Una vez que estés aquí, puedes descargarte varias versiones. Aquí por ejemplo, tienes una versión gratuita que te va a durar 30 días. Y si no, le podrías dar al botón de comprar ahora. Si bajas un poquito, vas a ver aquí lo que son los planes mensuales, las ofertas que tienes y lo que tienes que pagar al mes. Pero como siempre te digo, si te vas a YouTube, hay un montón de tutoriales que te enseñan a descargarte e instalar Illustrator. Así que ya sabes, si no lo vas a necesitar más que para hacer algunas cosas, te puedes venir aquí en la versión de prueba gratuita. Te lo descargas y te va a durar 30 días. Bueno chicos, una vez que instalamos Illustrator, lo vamos a iniciar. Una vez que se inicia Illustrator, vamos a venir aquí a archivo, nuevo. Y el primer archivo que vamos a crear nosotros, vamos a hacer un zoom ahora. El primer archivo que vamos a crear nosotros va a ser la hoja 4. A partir de ese diseño con el logotipo y con toda la información que tengamos, iremos armando los demás elementos. La tarjeta de visita, la carpeta corporativa, el sobre y demás cosas. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner aquí en el nombre del archivo, vamos a ponerle hoja 4. Y aquí podrías ponerle el nombre de tu empresa. Yo lo voy a dejar así nomás, ¿vale? Aquí abajo vamos a venir donde dice unidades, lo vamos a cambiar a centímetros. El área de recorte no la vamos a cambiar porque ya está en A4. En la mesa de trabajo vamos a dejar una sola. En este caso no nos hace falta más que una. Y esto no vamos a cambiar nada, ¿ok? Lo vamos a dejar todo así. En este caso en el sangrado, como lo que vamos a hacer es un documento que va a ser en su mayoría blanco, no nos hace falta dejar márgenes. Si fuera un archivo como un flyer, un folleto o algo de eso, donde vamos a poner una imagen de fondo, sí, sería recomendable poner un sangrado de 0,3. En un vídeo anterior ya expliqué que el sangrado son los márgenes de imagen que se dejan para que la imprenta pueda cortar sin ningún problema el documento. Una vez que tenemos todos estos cambios, lo que vamos a hacer es darle OK. Bueno chicos, una vez que se nos cargue el documento, lo que vamos a hacer es apretar CTRL mayúscula ALT Y. Y ahí vamos a previsualizar todo, la mesa de trabajo y todo lo que rodea el área de la mesa de trabajo. A mí me gusta trabajar así porque es más fácil tener algunos elementos fuera de la mesa de trabajo e ir incorporándolos sin que se vea ese fondo gris. Como siempre digo, recordar que en la mayoría de mis tutoriales enseño a trabajar con comandos más rápidos de teclado porque me parecen mucho más rápidos y eficientes y una forma de movernos en los programas de diseño que es más útil. Una vez que ya está creado el documento, vamos a venir aquí a Archivo, Guardar, nos vamos a ir al escritorio y vamos a crear una carpeta. Y a esta carpeta le vamos a poner el nombre de nuestra empresa. Vamos a poner Papelería, Nuestra Empresa. Aquí obviamente tú lo que vas a hacer es poner el nombre de tu empresa. Yo pongo esto que es como un ejemplo. Le vamos a dar a Enter. Y una vez que está creada, lo que vamos a hacer es guardar nuestro documento de hoja 4 en esta carpeta y le vamos a dar a Guardar. Ya que la versión de los textos la vamos a dejar tal cual está así, no vamos a cambiar nada y le vamos a dar a OK. Bueno chicos, hasta aquí el primer vídeo. En el segundo vídeo iremos viendo cómo crear los demás documentos, pero de momento vamos a empezar con este. A aplicar lo que sería el logotipo y toda la información necesaria para nuestra papelería comercial. Hola chicos, bienvenidos al segundo vídeo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí te voy a mostrar que yo me he descargado en la carpeta que hemos creado. Me he descargado un archivo en PDF que es un escaneo de un boceto que estuve haciendo. Es muy importante que trabajes con bocetos. Aquí te lo voy a mostrar. Este sería un boceto de cómo sería una tarjeta 4. Ahora te voy a mostrar el logotipo. Es importante, como te comentaba recién, es importante que sepas o que tengas por lo menos una idea básica de cómo quieres plantear el diseño. Pasar a los problemas de diseño sin tener una idea principal o básica, aunque sea lo más abstracta posible de lo que quieres hacer. Porque de por sí los problemas de diseño limitan la parte creativa si no tienes un uso avanzado de las herramientas. Aquí en este caso yo lo que planteo son unas tarjetas que las voy a hacer de un fondo de color, una forma geométrica que son el círculo, el triángulo y el cuadrado con el logo. Y aquí en la parte de atrás ya vendría a ser todo lo que es información. El nombre, toda la información de dirección, teléfono, mail, etc. Y repetir aquí un poquito la trama esta que hemos hecho de forma geométrica. Entonces me vengo aquí a Illustrator. Lo que voy a hacer es abrir el archivo. Vamos a abrir el archivo de nuestro logotipo. Entonces yo voy a abrir este. Yo ya lo tengo en Illustrator y este es mi logotipo que voy a usar ahora. Recuerda que también, como te comenté, vamos a usar atajos de teclado para moverlo más fácil. En Illustrator si tú aprietas la barra espaciadora te puedes mover sobre las mesas de trabajo. Igual que si yo aprieto control más hago zoom y si aprieto control menos hago zoom out. Que se llama zoom in cuando haces aumentas y zoom out cuando te alejas. Entonces en este caso lo que voy a hacer es seleccionar este logotipo que ya está vectorizado. Lo voy a seleccionar y voy a apretar control c que es lo mismo que edición copiar. Que venirme aquí edición copiar. ¿Ves? Aquí te sale control más C. Me vengo a este archivo que vendría en la hoja 4. Voy a hacer control V y lo voy a pegar. ¿Ok? Con la flecha negra esta yo puedo seleccionarlos en el metros dentro de la mesa de trabajo en Illustrator y moverlos. ¿Vale? En este caso está agrupado así que no pasa bien nada. Lo primero que vamos a hacer es apretar control S para guardar. Recuerda que el archivo tiene que estar guardado dentro de la carpeta que creamos. La carpeta de la papelería. ¿Ok? Si tu logotipo lo tienes en JPG lo que tendrías que hacer es venirte aquí a archivo, colocar, hacemos clic y buscamos el logotipo que tenemos en JPG y ponemos colocar. Una vez nos aparece este elemento y lo que hacemos es clic y arrastrar. Pero bueno, aquí como puedes ver es exactamente el mismo logo, lo que pasa es que este está en JPG y este está en vectores. Entonces lo que voy a hacer es borrar esto y esto voy a hacer zoom, control más. Ahora aprieto la barra espaciadora para moverme la mesa de trabajo. Ahora le voy a hacer clic con la flecha negra y lo que voy a hacer es hago un clic aquí, arrastro apretando la tecla mayúscula que es la flecha hacia arriba. Para que me lo escale proporcionalmente, ¿vale? Porque si yo hago clic así sin apretar mayúscula, mira, me lo deforma. ¿Ves? ¿Ves cómo me lo deforma? En cambio si yo aprieto mayúscula no me lo deforma. Me lo va a escalar proporcionalmente. Entonces vamos a hacer una medida por ahí. Lo que vamos a hacer ahora es poner unas reglas. Yo voy a apretar control R que es para ver estas reglas. Entonces lo que voy a hacer es poner una guía. Si yo hago un clic aquí en la regla y lo arrastro hasta un centímetro, esto que me está marcando ahí, voy a dejar una guía ahí. Lo mismo con la regla horizontal. Lo voy a hacer ahí y lo voy a arrastrar. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer con el lado este, aunque no sea exacto. Acá me marca 21 a 20. Ok. Voy a apretar la barra espaciadora, voy hacia abajo. Y voy a marcar también un centímetro aproximadamente. No hace falta que sea exacto. Pero para que no nos peguemos muchos al margen. Entonces ahora voy a apretar control menos, control menos de nuevo. Me muevo. Voy a apretar control S para ir guardando. Y aquí de nuevo me acerco. Y vamos a ajustar el logotipo y lo vamos a ajustar aquí. Entonces con las flechas del teclado lo ajusto un poquito. Vale, ya lo tenemos. Recuerda apretar control S a cada rato. ¿Ok? Bueno. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner aquí abajo lo que se suele poner que es la dirección. Yo voy a usar esta tipografía que se llama Unisans, que a mí me gusta mucho. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, calle. Yo le voy a poner eso simplemente. Ahora de momento lo que voy a hacer es venir la flecha negra. Recuerda que para hacer texto, esto me olvidé de decírtelo, te vienes aquí a la herramienta de texto. Le haces un clic y haces un clic sobre la mesa de trabajo y empiezas a escribir. ¿Ok? Ahora voy a apretar la tecla negra y con Delete lo borro. Voy a seleccionar esto y le voy a dar simplemente 8 puntos. ¿Vale? Cuando estamos haciendo en un diseño, cuando estamos haciendo el tamaño tipográfico es muy importante que sepas. Además, si haces un bloque de texto, el bloque de texto generalmente tiene que tener 10, más o menos. 10 puntos para que se pueda leer. Porque si no es muy difícil de leer un bloque de texto mucho más pequeño. En este tipo de información que son para direcciones, textos que son muy cortitos, muy escuetos. Si le pones un número 8 sobra, ¿vale? Para que no quede muy grande, no llame mucho la atención. Y simplemente es un material informativo dentro del diseño. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner... Vamos a hacer de cuenta que la empresa se llama SSX SL. Ahora voy a dar Enter para que esto se baje. Luego vamos a poner barrio, nombre, nombre. Ahí podréis poner todo el que quieras. Yo te lo pongo esto como ejemplo. Aquí vamos a poner código postal. Me lo voy a inventar también. Entonces abajo voy a poner Alicante, por ejemplo, que es donde yo vivo. España. Si quieres poner un número de teléfono antes, vamos a poner aquí, por ejemplo, Tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Entonces me vengo a la flecha negra, selecciono ahí. Esto lo que voy a hacer es ajustarlo bien aquí a las reglas. ¿Vale? Y si hay alguna información que quiero, voy a bajar con la flecha. Si hay alguna información que quiero destacar, lo que voy a hacer con esta herramienta. Voy a seleccionar, por ejemplo, el teléfono. Y aquí, aquí, perdón, voy a elegir esta misma tipografía, pero en negrita. O un poquito más, más oscura, que es la semi-volt. Voy a apretar control S para que se guarde. Y ahí tenemos, bueno, de momento tenemos el logotipo, tenemos la información de la empresa. Y ahora lo que vamos a hacer es, lo que yo te comentaba de esto que quiero hacer en las tarjetas, que serían las formas geométricas. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es venirme aquí a la barra de herramientas. Voy a seleccionar aquí, lo dejo apretado, herramienta elipse. Hago un clic y apretando shift y lo voy a dejar por ahí. ¿Ok? Lo dejo ahí. Vengo la flecha esta. Y ahora voy a guardarlo, control S. Una vez que tenemos este, lo que voy a hacer primero es apretar control más para acercarme un poquito. Me vengo de nuevo aquí, voy a elegir de nuevo el cuadrado y voy a apretar shift. Y ahí más o menos lo vamos a hacer, ojo, para que sea más o menos el mismo alto. Y ahí lo tenemos. Lo voy a separar un poquito apretando shift para que se mueva sobre la línea horizontal. Si yo no aprieto, se mueve para cualquier lado, si no aprieto la tecla mayúscula. Y si la aprieto, se mueve así. Entonces vamos a dejar un espacio por ahí. Vale, muy bien. Entonces ahora vamos a elegir. Vamos a elegir, por ejemplo, esta forma. Y también vamos a hacer lo mismo apretando la tecla shift. Más o menos lo voy a bajar. Y ahí queda un poquito más grande. Entonces le voy a hacer clic y voy a arrastrar con mayúscula y ahí nos queda. Ahora lo que tenemos que hacer, si nosotros queremos dividir el espacio este, voy a apretar control menos. Primero voy a seleccionar esto y lo voy a poner mucho más pequeño. ¿Ok? Lo vamos a poner por ahí. Acuérdate que seleccione todo arrastrando así y apretando mayúscula. Por ahí. ¿Ok? Ahora voy a apretar control S. Y a mí lo que me interesa de esta forma es este color. Entonces me voy a apretar ahora F6 para ver qué color es. Y entonces es un negro del 70%. Aquí te lo marca, ¿ves? 70%. Entonces me vengo aquí, selecciono esto. Aquí tengo la paleta de colores. Voy a poner aquí 70%. Ok. Una vez que lo tengo, voy a seleccionar y esto lo voy a agrupar. Ahora con esto seleccionado voy a apretar control G. Que es lo mismo que venirme aquí a objeto agrupar. Ok. Ahora voy a seleccionar esto. Voy a apretar mayúscula y alt y me lo duplica. ¿Vale? Entonces ahora voy a apretar, porque lo vuelvo a repetir ese comando, voy a apretar control D. Control D de nuevo y control D de nuevo y una vez más. Ok. Cuando ya lo tenemos, selecciono todo esto y voy a apretar control G. Lo que voy a hacer es moverlo aquí abajo. Que es donde lo quería tener. Le voy a poner más o menos la altura. Mírate. Voy a bajar una guía de aquí para que se vea. Lo bajo ahí y entonces voy a hacer control más para acercarme un poquito. Voy a apretar la barra espaciadora. Subo esto. Y le voy a achicar un poco esto. Apretando mayúscula, ¿ves? Para que llegue ahí. Una vez que lo tengo, voy a apretar control menos. Control menos. Le voy a guardar. Control S. Y ahora voy a copiar toda esta línea. Ok. Le voy a copiar todo apretando mayúscula de nuevo. Y alt. Alt es para que se copie. Y mayúscula para que se baje sobre la línea vertical. Sobre la línea horizontal, perdón. Entonces ahí una vez que lo tienes por ahí, se copia y ahora vamos a apretar de nuevo control D. ¿Ves? Entonces ya tendríamos ahí por esa forma. Una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer es que sigo viendo que se ve muy oscura. Entonces para que se vea más clarito voy a seleccionar todo. Y el color le vamos a dar 50% y vamos a ver qué tal queda. Entonces ahora voy a apretar control punto para que se me vea toda la mesa de trabajo. Voy a apretar control R para que se oculten las guías. Y la regla quiero decir y le hago clic derecho, ocultar guías. Entonces ahí tendríamos lo que sería nuestra primera parte de la papelería, de la hoja 4. Si vemos que este color no nos gusta y lo queremos mucho más clarito, entonces lo seleccionamos todo y podremos poner por ejemplo un 30%. Queda mucho más clarito, queda más bonito. Entonces vamos a apretar control S. Bueno chicos, una vez que tenemos creada la hoja 4, de momento lo vamos a dejar así y luego iremos viendo si le vamos agregando más detalles al diseño. Ahora lo que vamos a hacer son las tarjetas personales. Entonces lo que voy a hacer es control N o nos venimos aquí a archivo nuevo. Sería lo mismo y voy a poner tarjetas. Tarjetas de visita. Vamos a poner que el número de mesa de trabajo sean 2. El tamaño de la página lo vamos a hacer nosotros. Vamos a poner aquí centímetros de unidades y en el ancho lo vamos a poner 8,5. En la altura lo vamos a poner 5,5 que son los tamaños de estándar tarjetas de visita. Y en el sangrado vamos a poner 0,3. 0,3. Una vez que lo tenemos le damos OK. Por defecto recuerda que te lo muestro así con esta previsualización de oscura. Entonces vamos a apretar control mayúscula at y para que se oculte y se vea todo. Y yo aquí lo que quiero hacer es este boceto que hemos hablado. Más o menos. ¿Recuerdas? Entonces vamos a venir aquí. Me vengo a la mesa de trabajo esta. Aquí se pueden ver las diferentes ventanas que tengo abiertas. El logotipo, la hoja 4 y la tarjeta que acabo de creer. Entonces primero vamos a venir aquí y copiarnos el logo. Lo seleccionamos y control C. Me voy a tarjeta y lo pego. Control V. Lo vamos a dejar de momento así. Vamos a hacer aquí. Te vienes aquí. Vamos a hacer un clic aquí. Lo dejamos apretado. Herramienta rectángulo. Me vengo hasta aquí. Y vamos a marcar acá un rectángulo. Y le vamos a poner aquí. Recuerda el color. Vamos a poner todo 0. 0. Y aquí 70. Este es el último elemento. Por eso el logo no se ve. El último elemento por defecto ilustrito te lo haces encima. Entonces lo que vamos a hacer es apretar. Organizar. Enviar detrás. Ok. Y ahora lo voy a bloquear. Voy a apretar control 2. Para bloquear. Y ahora control S para guardar. Me vengo aquí donde está en la carpeta de papelería. Y voy a guardar la tarjeta de visita y guardar. Ok. Entonces me voy a volver aquí. A la mesa esta. Voy a copiar la dirección. Esta. Hago un clic. Control C. Vengo aquí y lo pego. Vale. Esto. Me copio de momento los elementos. Después ya los voy a ir organizando. Vengo de nuevo aquí. Me voy a copiar esto. Hago un clic y arrastro con la flecha negra. Esta. Recuerda siempre. Copiar. Me vengo a la tarjeta y lo pego. Vale. De momento lo voy a agrupar. Control G. Para que se agrupe todo. Y ahora ya lo vamos a organizar para ponerlo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es la mesa de trabajo. Esta voy a apretar Control R. Y ya se ven las reglas. Vale. Aquí nos vamos a dejar un centímetro. Porque en una tarjeta tan pequeña es mucho margen. Vamos a dejar medio centímetro. Mira. Me voy a acercar porque vea las reglas. Entonces yo lo que hice fue arrastrar desde ahí hasta el 0,5. Y de aquí vamos a 5 más. Y de aquí me voy a bajar el otro también al 5. Ahora estoy apretando recuerda la barra espaciadora para la manito y moverme la mesa. Y otro 5 aquí. Ok. Voy a apretar Control menos. Control menos. Nuevo. Control más. Hago clic al logo. Lo voy a hacer un poco más pequeño apretando mayúscula. Lo tengo por ahí. Lo voy a acomodar un poquito. Y esto me gustaría a mí que sea de este color. Entonces lo que voy a hacer para copiar el color este. Voy a apretar la tecla I o me vengo aquí al gotero. Y copio este color. Entonces una vez que lo tenemos copiado el color. Lo que vamos a hacer es. Solamente me interesan estos. Porque a partir de ahí ya se repiten. Entonces me voy a venir la flecha blanca. Y todos estos que se repiten. Todos estos que se repiten los voy a seleccionar por la flecha blanca. Y los borro. Vale. Entonces esto lo que voy a hacer es hacerlo un poco más pequeño. Por ahí. Y lo voy a poner por aquí. Bueno. Ahí veo que se va a quedar muy pequeño. Entonces lo que voy a hacer es repetirlo. Voy a apretar con acuérdate mayúscula. Y alt. Voy a seleccionar apretando mayúscula de nuevo esto. Para que me sume la selección. Y lo voy a agrupar. Control G. Una vez que lo tengo me acerco aquí. Selecciono. Arrastro apretando mayúscula y alt. Más o menos a ojo. Y a control D para que se repite. Y con dolce para que se repite de nuevo. Vale. Si vemos que queda más o menos separado. Selecciono todo esto. Lo subo un poquito. Selecciono esto. Lo subo un poco. Y esto de nuevo también. Y entonces esto lo que vamos a hacer es centrarlo. Voy a apretar control G. Y lo voy a centrar. Me voy a venir aquí arriba. Con esto. Y voy a hacer clic ahí. Bueno chicos. Más o menos lo tenemos. Vamos a. Lo que voy a hacer ahora es. Hacer clic derecho. Ocultar guías. Para ver cómo está el diseño. A mí lo que no me gusta. Es que esto quede más abajo que la línea esta. Que forma el horizontal. Por ahí. Entonces lo que tendremos que hacer es. Deselecciono esto. Voy a hacer clic. Mostrar guías de nuevo. Esto lo voy a subir. Con la flecha del teclado. Y acá lo que podemos hacer. Ve. Y veo que me entran. Que me entran dos más de esto. Entonces voy a hacer control más. Control más. Me muevo. Deselecciono. Me vengo a la flecha blanca. Selecciono así. No sé si se aprecia. Como estoy seleccionando estas dos líneas de abajo. Voy a apretar el control C. Con la flecha negra. Hago clic fuera. Y control V. Que es control pegar. Edición pegar. Entonces me vengo aquí. Lo pongo más o menos ojo. Y vemos que ya no me queda. Me queda mucho mejor. Entonces clic derecho. Ocultar guías. Bueno. Entonces vemos que ahora queda mucho mejor. Y lo que voy a hacer aquí abajo. Es poner el logotip. Eh. Poner la web. Entonces. Voy a arrastrar esto apretando Alt. Fíjate como lo he copiado. Entonces selecciono todo. Con esta herramienta voy a poner. Este es un. Esto me lo estoy inventando. Es porque para hacer el diseño simplemente. Entonces lo voy a poner. Primero voy a hacer clic fuera. Mostrar guías. Y lo voy a arreglar aquí. Y aquí podría ver. Que podría pintarlo de este color. Aprete ahí la tecla esto. Si me vengo al gotero. Y copio el color. Voy a la flecha negra. Voy a ocultar las guías. Para ver como queda. Y si no. Lo que podría hacer esto es. Pintarlo de blanco. O me vengo aquí. Lo pinto de blanco. A ver como queda. No queda mal. Hay un efecto que suelo usar mucho. Que es hacer. Agrandar el interletrado. Entonces lo voy a seleccionar esto. Voy a apretar alt. Y con la flecha hacia la derecha del teclado. Lo que hago es agregar. Espacio entre letras. Entonces lo voy a dejar por ahí. Para que no se separe mucho. Y fíjate como queda. Ya queda mucho más legible. Voy a probar pintarlo de nuevo de este color. Con el gotero. Copio el color. Entonces ya lo tengo. Voy a apretar control s. Fíjate como queda el diseño de la tarjeta. Aquí me voy a venir. Recuerda que tenemos ocho puntos. De esto no lo vamos a intentar no bajarlo. Vamos a poner que se vean las guías. Y aquí me faltaría mostrar las guías de aquí. Entonces. Lo marco ahí. Entonces lo voy a marcar por ahí. Y voy a marcar esta también. Más menos. 8.5 por ahí. Esto lo vamos a ajustar ahí a las guías. Vamos a venir al boceto. A ver como lo teníamos. Sí. Bueno. Más o menos sería el nombre. Vamos a inventarnos un nombre. Vamos a poner. Vamos a poner por ejemplo. María Soledad. Gómez. Por decir algo. Me lo invento. Y ahora lo que voy a hacer con el gotero. También no solo copiamos el color. Sino que en las tipografías. Podemos copiar el modelo tipográfico. Entonces. Una vez que lo tengo aquí. Lo que voy a hacer. Voy a aumentar el tamaño a 10. Con esto seleccionado. Me viene aquí. Lo cambié a 10. Y vamos a ajustarlo aquí. Le voy a hacer doble clic. Que vengo con el cursor aquí. Vamos a poner por ejemplo. Agente de ventas. Esto ya te digo que he inventado. Entonces voy a seleccionar esto. Lo voy a bajar de nuevo a 8. Y si quisiera ponerlo con este estilo. Por ejemplo. Que es más negrito. Voy a venir al gotero. Y lo voy a copiar. Y ya nos queda. Entonces selecciono fuera. Voy a apretar control S. Y aquí veíamos que se repetía este patrón. Entonces lo que voy a hacer simplemente es copiar esto. Con alt. Voy a apretar alt. Lo voy a hacer más o menos ahí a ojo. Tendría que ser por ahí. Más o menos. Entonces esto. Todo esto que sobra aquí abajo. Voy a venir con la flecha blanca. Lo voy a seleccionar. Y lo voy a borrar. Por ahí. Y lo borro. Esto también me sobra. Entonces lo borro. Vengo en la flecha negra. Hago un clic fuera. Voy a mover. Voy a apretar control S. Entonces voy a ver cómo queda el diseño. Esto lo voy a ocultar. Voy a ver cómo queda el diseño. Voy a apretar ocultar guías. Y así tendríamos la tarjeta. Lo que sí estoy viendo que a lo mejor aquí le faltaría el logo. Aunque se repita. Pero para que quede más bonito. Voy a hacer clic de mostrar guías. Esto lo voy a arrastrar apretando mayúscula y shift. Pero lo vamos a poner un poco más pequeño. Entonces cuando lo tengamos por ahí. Le hago un clic. Le hago un clic en el vértice apretando mayúscula. Yo lo tengo y lo que voy a hacer es borrar esto. Porque como queda muy pequeño y no me gusta. Prefiero que se lea bien. Y si lo voy a poner tan pequeño no se va a leer. Entonces con la flecha blanca me vengo. Selecciono. Y lo borro con delete. Vengo a la flecha negra. Control S para guardar. Entonces voy a hacer clic derecho para ocultar guías. Y ahí vemos cómo queda guardado. Una vez que lo tenemos vamos a apretar control S. Y ahora lo que vamos a pasar a hacer va a ser la carpeta corporativa. Pero en este caso como lo que necesitamos es un troquel. Entonces yo me voy a venir aquí a la carpeta que hemos creado para la papelería. Y yo tengo un archivo en Illustrator que se llama carpeta troquel. Me voy a acercar control más. A ver ahí se ve muy grande. Voy a poner aquí. Aquí también puedo aumentar o disminuir el zoom. Aquí si te fijas. Entonces una vez que tengo esto voy a apretar como te dije control mayúscula alt. Este archivo Illustrator con el troquel de la carpeta también te lo voy a dejar para que lo tengas. Para que tú también lo puedas trabajar. Aquí lo que estamos viendo es un troquel que está completamente abierto. Esto se plegaría hacia atrás. Y estas partes se pegarían. Entonces te quedaría una carpeta como con una especie de sobre a la derecha. Donde tú puedes meter las hojas ahí y ya ahora vamos a ver cómo queda. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a hacerle un fondo gris a esto. Me voy a venir aquí. Al rectángulo voy a arrastrar desde fuera. Dejando un margen. Voy a arrastrar todo esto. Voy a apretar control. Voy a apretar F6 perdón. Y aquí vamos primero al color del borde. Si lo vamos a quitar vamos a poner aquí. Donde sale esta flecha es quitar. Una vez que lo tengo vamos a pintarlo así de negro. Y aquí lo vamos a bajar ahora al 70% que era el color que teníamos. Le hago enter. Recuerda que el último objeto siempre se hace arriba de lo que estaba antes. Entonces vamos a hacerle clic derecho. Organizar enviar detrás. Ya lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es bloquearlo. Voy a apretar control 2 para bloquearlo. Una vez que lo tenemos bloqueado lo que vamos a hacer. Entonces me voy a venir aquí. Me voy a copiar el logotipo. Me voy a venir aquí a hoja 4. Recuerda que estas pestañitas son cada documento. Voy a copiar esto. Control C que es copiar. Igual que el mismo que voy a venir a edición copiar. Me vengo a la carpeta y lo voy a pegar. Más o menos por ahí. Lo voy a hacer un poquito más grande apretando mayúsculas. Y aquí más o menos lo vamos a poner a ojo. Sería más o menos por ahí. Voy a apretar control S para que se guarde. Me vengo de nuevo aquí. Voy a seleccionar este diseño que me gustaba. Selecciono todo con la flecha negra. Y aprieto control G que es lo mismo que agrupar. Y ahora control C que es copiar. Me vengo a la carpeta. Lo pego. Lo que voy a hacer es ahora. Vamos a ver cómo poner el diseño. A mí me gustaría a lo mejor que cruzase así pero en vertical. Entonces lo que voy a apretar es aprieto la tecla R en el teclado. Y ahora desde fuera hago un clic. Lo muevo apretando mayúsculas también. Fíjate y es para rotar. Una vez que lo tengo ahí. Vengo a la flecha negra. Y veo cómo queda. Entonces me lo voy a traer para aquí para poder trabajarlo mejor. Me lo traigo aquí. Lo suelto. Selecciono aquí el color de relleno. Lo voy a copiar este color. Vale. Me vengo a la flecha negra. Lo suelto. Ahora vamos a hacer una cosa. Voy a copiarlo apretando Shift mayúsculas y Alt. Y lo voy a dejar por ahí. Y veo cómo me quedó. Me gusta cómo quedó. Entonces lo que voy a hacer es agruparlo. Control G. Y ahora lo voy a copiar abajo. Lo voy a copiar por ahí. Lo suelto. Lo voy a seleccionar. Y voy a apretar Control G. Para agrupar. Me lo voy a traer aquí. Entonces esto a lo mejor por el medio quedaría bien. Lo voy a soltar por ahí más o menos. Vemos cómo queda. Queda bien. Entonces esto lo podría hacer un poco más pequeño. Lo voy a achicar apretando mayúsculas para que sea proporcional. Y lo vamos a ajustar un poquito. Mira te voy a enseñar un truco para poder tirar guías aquí sin tener que estar midiendo. Me voy a venir aquí el rectángulo. Voy a hacerlo desde aquí hasta aquí. Y una vez que lo tengo me vengo a la flecha negra. Ahora voy a apretar Control R. Y ahí me está marcando el rectángulo. Me está marcando más o menos la mitad de esta proporción. Entonces me vengo a la regla. Voy a empujar una regla hasta ahí. Fíjate. Hasta ahí está ese punto. Entonces ahora esto ya lo puedo borrar. Delete. Selecciono todo esto junto y lo voy a empujar todo más al medio. Por ahí. Y esto lo voy a ajustar un poquito más al medio. Primero y más abajo. Una vez que lo tengo resuelto voy a hacer Control S. Ahora me voy a venir aquí de nuevo. Y lo que voy a copiar va a ser la dirección. Esto lo selecciono. O podré seleccionar todo esto directamente. Control C que es copiar. Me vengo aquí. Control V que es pegar. Lo vengo. Y lo pego por aquí. Lo podría dejar por ahí. Si me gusta. Vale. Esto tiene tamaño 8. Lo vamos a poner un poco más grande. Porque es una carpeta. Lo vamos a poner en 10. Voy a hacer Control Más. Ahora aprieto la barra espaciadora. Selecciono esto y aprieto color blanco. Voy a subirlo un poquito. Esto también voy a subirlo un poquito por ahí. Y lo que podía hacer es ampliarlo para que llegue aquí abajo. Entonces voy a apriotar aquí. Y aprieto mayúscula. Y ahora ocupa casi todo. ¿Ves? Voy a aprieto el Control Más para que lo veamos. Ocupa casi desde lo que ocupa desde arriba hasta abajo. Entonces voy a aprieto el Control menos. Lo ajusto un poquito a ojo. Me vengo por aquí. Y esto que sobra. Lo voy a seleccionar la flecha blanca. Vale. Ahí me está seleccionando el troquel. Entonces lo que voy a hacer es venirme con la flecha negra. Selecciono fuera. Selecciono el troquel. Y le voy a aprieto el Control 2 para que se bloquee. Para que pueda borrar lo otro. Vengo a la flecha blanca. Me voy a acercar. Borrar espaciador para mover. Y borro esto. Una vez que lo tenemos. Control menos. Control menos. Vamos a dejarlo por ahí. Control S para guardar. Voy a venir. Voy a hacer una cosa. Me voy a copiar esto. Que es la dirección web. Control C copiar. Vengo aquí. Lo pego. Y le vamos a dar también tamaño 10. Podemos darle un poquito más. Le vamos a poner 12. Y le vamos a poner más o menos ha entrado por ahí. Aquí con esto vamos a hacer lo mismo. Mira. Le voy a poner esto aquí. Y voy a ocupar todo esto para poder tirar guillettes. Ok. Entonces me vengo a la barra. La regla, perdón. Lo larga ahí la guía. Me vengo aquí en el horizontal. También. Fíjate al punto. Lo suelto junto en el punto. Flecha negra. Selecciono esto. Delete. Para borrar. Entonces me voy a acercar un poquito. Y vamos a ajustar esto. Con la flecha del teclado lo vamos a ajustar. Cuando lo tenemos por ahí. Vamos a seleccionar fuera. Aprieto Control punto en el teclado. Para que se vea toda la mesa de trabajo. Voy a ocultar esto. Clic derecho. Ocultar guías. Y a Control S. Lo único que nos quedaría es la sola apuesta de aquí. Que lo que podemos hacer es copiar este logo. Lo voy a copiar apretando mayúscula y Alt. Y lo puedo dejar por ahí. Más o menos centrado. Y lo voy a hacer también un poquito más pequeño. Entonces voy a apretar mayúscula. Y Alt. Alt es para que me lo haga desde el centro. ¿Vale? Porque si yo aprieto mayúscula sola me lo hace así. Pero si yo aprieto Alt. Lo hace desde el centro de donde está el objeto ahora mismo. Entonces lo voy a aplicar por ahí. Y lo dejo. Voy a apretar Control S. Y ya tenemos la carpeta. Bueno chicos. Entonces el último elemento que nos queda por ver sería el sobre legal. Que tiene 21 x 11 de alto. 21 de ancho. 21 cm x 11 cm de alto. Entonces vamos a venir aquí a archivo nuevo. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a poner sobre legal. Mesa de trabajo vamos a hacer una sola. Y ahora te voy a explicar por qué. Y la media vamos a poner de ancho 21 y de alto 11. En el sangrado no hace falta que pongamos nada porque va a ser en blanco. Entonces le voy a dar a OK. Vamos a hacer Control menos una vez que se abre. Y apretamos de nuevo Control mayúscula Alt Y para que me aporte todo eso. Y una vez que lo tenemos. Voy a apretar Control S para guardarlo. Lo guardo dentro de la carpeta de papelería. Guardar. Esto lo dejamos tal cual. Voy a apretar a OK. Me vengo aquí en la hoja 4. Y lo que voy a hacer es copiarme más o menos este diseño. Entonces voy a seleccionar todo esto. Todo. Control C. Me vengo aquí al sobre legal. Control V. Y más o menos veo que me ocupa porque tiene más o menos el... Bueno, no más o menos. Tiene el mismo ancho. Tiene 21 que es más o menos el mismo ancho de una hoja 4. Entonces lo vamos a dejar por ahí. Y con el sobre no nos vamos a complicar mucho la vida. Sobre todo porque los sobres ya se imprimen plegados. Entonces no podemos imprimir colores masas sólidas. Por ejemplo, esto es una masa sólida. Se llama. En diseño se llama masa sólida este color. ¿Vale? Porque este tipo de objetos sí que se imprimen abiertos. Y después se pliegan y se arman en imprenta. Las tarjetas también se imprimen y se cortan y se arman. Y la hoja 4 también. Pero los sobres ya se imprimen pegados. Porque si los sobres no tuvieran que imprimir y después pegarlos serían carísimos. Entonces ya directamente las imprentas las compran estándar. Con la medida estándar y se imprime plegados. Entonces para no complicarnos mucho la vida lo que vamos a hacer es simplemente un lado del sobre. Entonces me vengo aquí a la hoja 4. Voy a copiar el logo. Lo selecciono. Aprieto control C copiar. Me vengo aquí. Lo pego. Y vamos a dejar más o menos las mismas proporciones. Me vengo aquí. Y lo vamos a dejar por ahí. Recuerda que si tú quieres lo que quieres hacer que se vean estas líneas verdes que salen. Que se llaman guías inteligentes. Que te ayudan a guiarte en el diseño. Lo que tienes que hacer es venir aquí a ver. Guías. Guías inteligentes. Aquí ves que está clicado. Bueno ahí lo tienes. Entonces más o menos a ojo. Lo vamos a ajustar. También podremos hacer control R. Marcar una guía a un centímetro. Marcar otra a un centímetro de altura. Aquí también otra más. Y por último la de abajo. Vale 11 entonces sería ahí en 10. Aquí se quedó bastante bien. Lo que voy a hacer es subirlo un poquito. Esto lo podemos acercar más hacia la izquierda. Y el logo lo vamos a bajar. Lo vamos a poner más hacia la izquierda. Una vez que lo tenemos. Ocultar guías. Y control S que es guardar. Bueno chicos habrán visto que en realidad pasar el diseño a los programas de maquetación. Esto que tenemos como el Illustrator. Es mucho más fácil que plantear el diseño. El diseño lo tienes que plantear en una hoja. En un boceto. Con libertad. Ir pensando los colores. Y pasar a los programas de diseño. O los programas estos para armar el archivo. Una vez que ya tienes el diseño. O que ya tienes pensado más o menos. Que es lo que vas a hacer. Utilizar el Illustrator ya es una cuestión técnica. Para armar el diseño y poder mandarlo a imprenta. Ya has visto que armando uno solo de los diseños. Ya lo que puedes hacer es ir copiando los elementos. Y ir pegándolos en los otros. Nosotros hicimos primero la carpeta. La hoja 4. Y fíjate que ahora que he terminado. Por eso es importante no dejar los diseños cerrados. Ahora que he terminado. Veo que en la tarjeta personal. Por ejemplo. En la tarjeta de visita. Tengo la dirección. De internet. Pero no la tengo en la hoja 4. Entonces lo que voy a hacer es control C. Me copio. Me vengo aquí en la hoja. Y lo voy a pegar. Ok. Está muy pequeño. Porque esto tiene 8. Lo vamos a subir a 10. Fíjate más o menos como el copio de la altura ahí. Y ahora apretando mayúscula. Lo que voy a hacer es estirarlo hacia la izquierda. Pero vamos a ponerle ahí. Primero. Entonces voy a hacer mostrar guías. Clic derecho. Mostrar guías. Entonces yo podría ponerlo ahí. O podríamos subirlo aquí. Pero en este caso. Va a quedar un poco raro. Es porque va a quedar más arriba del logo. Entonces voy a apretar control Z. Que es edición de deshacer. Y lo podemos pegar por ahí. Y si no. Otra cosa que podríamos hacer. Control R para que se vea la regla. Control más. Y podría bajarlo aquí. En vez de que esté tan abajo. Ahí. Lo vamos a subir un poquito. Una vez que tenemos hago clic. Control punto para que se vea toda la mesa de trabajo. Control S para guardar. Y ahora lo que voy a hacer es ocultar la regla para ver cómo se ve. Control R para que se oculte. Ocultar guías. Y así nos quedaría el diseño. Entonces nos vamos a venir ahora que me acuerdo al sobre. En el sobre también nos falta la dirección. Entonces lo que podríamos hacer es directamente venir. Copiar esto. Control C. Me vengo al sobre aquí. Clic en la pestaña. Control V. Y esto también lo podré pegar aquí. Hago así. Primero vamos a ver que se vean las guías. Mostrar guías. Esto tiene 8. Y esto tiene 10. Entonces para que no sea tan grande lo vamos a dejar 8. También. Podríamos hacer así. Bajar una guía. Recuerdo para que se vea aquí. Y lo ajusto con el teclado. Control S. Podemos ocultar guías a ver qué tal se ve. Lo voy a hacer un poquito más grande. No me gusta tan pequeño. Lo subo a 10. Mostrar guías. Es muy importante que cada tanto vayas ocultando las guías. Que te fijen los tamaños tipográficos. Hay algunas normas estándar. Pero si la tienes que romper para que el diseño quede equilibrado. No hay ningún problema. Ocultar guías. Vemos que ahí se ve un poco mejor. Entonces vamos a hacer Control S. La carpeta tiene todos los elementos. Entonces lo vamos a dejar tal cual. La tarjeta también tiene todo. Aquí lo que podrías hacer. Incluso podrías haber puesto abajo el teléfono. El teléfono si tuvieran muchos agentes. Lo que ya hacen es tener el teléfono de empresa aquí abajo. Muchas empresas quiero decir. Y el teléfono móvil de cada uno de los empleados. Ahí abajo. Pero bueno. Eso depende. Lo puedes copiar ahí. Copiamos esa tipografía un poco más light. Y lo guardamos. Bueno chicos. Hasta aquí el segundo video. Donde estuvimos viendo cómo aplicar el diseño. Y cómo implementarlo con Illustrator. Espero que les haya sido útil. Que les haya servido. Que haya sido práctico. De todas formas. Si no se han aclarado en algo. Vuelvan atrás en el video. Es importante que lo vean de nuevo. Y lo pueden ver cuantas veces quieran. En el siguiente video vamos a ver cómo preparar todos estos archivos para la imprenta. Entre ellos. Cómo armar unos PDF. Cómo empaquetarlo. Y cómo trazar las tipografías. Para que la imprenta no tenga ningún problema. Nos vemos en el siguiente video. Bueno chicos. Bienvenidos al tercer video. En este vamos a ver cómo preparar los archivos para imprenta. Aquí tenemos la hoja 4. Lo primero que vamos a hacer es guardar un PDF para imprenta. El PDF lo que nos va a ayudar es que la imprenta pueda ver exactamente cómo ha sido el archivo. Porque si simplemente enviamos un archivo en Illustrator. Puede que ellos por un problema de compatibilidad o por tener una versión más antigua o superior. El archivo no se le abre exactamente igual. Entonces el PDF lo que tiene es que es el archivo tal cual lo mandamos. Lo muestra. Entonces vamos a venir aquí a archivo. Guardar como. Acá tenemos la hoja 4. Aquí vamos a desplegar en el tipo de archivo. Vamos a desplegar y vamos a elegir PDF. Vamos a dejarlo así. Vamos a poner guardar. Valor por defecto Illustrator. Vamos a dejarlo así. Marcas de sangrado. Vamos a aquí. Vamos a aplicar todas. Todas las marcas de imprenta. Y en el sangrado vamos a dejar sangrado el documento. En este caso no tenemos ninguna imagen que sobresalga. Así que no vamos a necesitar. Entonces vamos a poner guardar. Lo que vamos a hacer ahora es comprobar en nuestra carpeta. Que se ha guardado. Voy a cambiar aquí las miniaturas. Lo voy a poner así. Entonces veo que está la hoja 4. Voy a venir y vas a ver que aquí todas las marcas que me ha hecho. Voy a ampliar. Todas las marcas que me ha hecho. Estas serían las marcas de corte. Y estas las marcas de registro. Esto se pone para ver la imprenta. Lo que hace cuando está haciendo la impresión. Es con esto comprobar que no se está perdiendo tinta. O que se está imprimiendo toda la tinta igual. Entonces voy a apretar aquí. Y aquí vemos que el archivo es este. Lo que se va a imprimir es lo que va adentro. Lo voy a cerrar. Lo que vamos a hacer ahora va a ser guardar una versión trazada. Que es en Illustrator. Pero todas las tipografías te las traza. O sea que te las convierte en objeto. Ahora te voy a enseñar cómo se hace. Entonces esto de momento lo vamos a cerrar porque este es el archivo PDF. Vamos a ir de nuevo. Vamos a abrir la hoja 4 pero en Illustrator. Y ahora voy a apretar. Primero lo que voy a hacer es archivo, guardar como. Voy a poner hoja 4 y vamos a poner trazado. Que se haría con los textos trazados. Entonces ahora voy a apretar control A. Se me selecciona todo. Y voy a venir aquí a texto. Crear contornos. Entonces lo que hace es que las tipografías. Mira me voy a acercar. Aprieto la Z para elegir la lupa. Hago clic ahí. Me vengo con la flecha negra y fíjate. Todo lo que es texto. Control menos para alejarme. La mano. Todo lo que es texto me lo ha convertido en objeto. Entonces voy a apretar control punto para que se vea todo. Y ahora lo guardo. Este mismo archivo también serviría para imprenta. Entonces una vez que lo tengo tengo que repetir el mismo procedimiento. Me voy a venir por ejemplo aquí a la tarjeta. Lo que vamos a hacer de nuevo lo mismo. Voy a apretar archivo guardar como. Control mayúscula S. Que es guardar como. Voy a elegir el PDF. Lo dejo todo el cual está. Guardar. Y aquí marca de sangrado. Voy a poner todas. Y usar los ajustes sangrados del documento. Porque aquí sí que tenemos un color. Una masa de color que sobresale. Entonces esto se hace para que cuando lo corten en la imprenta no queden márgenes. Entonces nosotros le dejamos una demasía. Un margen aquí. Más de color para que lo corten sin problema. Guardar PDF. Me vengo a la carpeta de papelería. Busco la tarjeta. A ver que tal quedó. Y aquí está. ¿Vale? Esto es lo que se cortaría. Esto es simple y llanamente información. No es otra cosa. Este sería el frontal. Y esta la parte de atrás. ¿Ok? Una vez que lo tenemos lo cierro. Voy a abrir de nuevo. Esto que se me queda abierto es PDF. Fíjate aquí en la extensión me lo muestra. Lo voy a cerrar. Y lo que vamos a abrir es el archivo Illustrator. Tarjeta de visita. Y vamos a hacer de nuevo el mismo procedimiento. Control mayúscula S. Tarjeta de visita. Trazado. Vamos a poner. Enter, 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 Control A, Control mayúscula O, que sería lo mismo que venir aquí a texto crear contornos y nos convierte todo esto en objeto. ¿Vale? Para que la imprenta no tenga problemas con tipografía. Porque sabes que si estas tipografías no las tiene instalada la imprenta podrías tener algún problema. Entonces una vez que lo tenemos vamos a apretar Control S y ya tendríamos la tarjeta. Después sobre esto lo voy a cerrar que es logotipo el sobre y esto el sobre y la carpeta simplemente lo vamos a guardar también así. Primero vamos a desbloquear esto esto que nos había quedado bloqueado vamos a venir aquí a objeto desbloquear todo voy a seleccionar todo de nuevo. Entonces vamos a venir aquí a archivo guardar como PDF de nuevo guardar. Por defecto marcas y sangrado de nuevo aquí todas las marcas lo vamos a dejar así tal cual una vez que lo tenemos lo cerramos con el sobre de nuevo lo mismo. Archivo guardar como me vengo aquí PDF guardar marcas y sangrado todo guardar lo voy a cerrar pero ahora vamos a abrir de nuevo la carpeta para guardar la versión trazada. Entonces me vengo carpeta control A para seleccionar todo control mayúscula O para trazar todos los textos convertirlos en objeto y ahora control mayúscula S carpeta trazado. ¿Por qué tienes que guardar una copia? Porque en el futuro tú necesitas tener el archivo original de esto por si cambiase alguna información en los textos y tal por eso tienes que guardar una versión correcta y una versión trazada. Una vez que lo tiene lo vamos a cerrar hacemos clic aquí entonces vamos a abrir el sobre legal vamos a hacer de nuevo archivo guardar como. Sobre legal trazado y vamos a guardar la versión en el illustrator trazado control A, control mayúscula O, recuerda que es lo mismo que venir al texto y crear contornos para convertir esto en objeto y lo vamos a guardar. Entonces lo cierro, me vengo aquí a la carpeta y tenemos aquí todo el archivo original, el trazado y la carpeta en PDF. Lo cerramos y así es como se prepararían todos los archivos para imprenta. Bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo, este pequeño curso para hacer la papelería. Recuerda que todo este material te lo voy a dejar como una plantilla para que te lo puedas descargar y modificar. Les mando un abrazo muy grande, de nuevo muchas gracias por haber participado en estos tutoriales que estuvimos preparando y espero que me acompañen en demás tutoriales que irán saliendo.